Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todos olvidan bailando así que sonrino yores Ven cuando olvides tus penas, lástimas y dolores Llegare, esta noche de bomba Llegare, vamos a hacerte la fiesta ¡Tú al fondo! ¡Let's go! Me pone loco cuando ella en la guayo, guayo, fenomenal la forma en que en la guayo, guayo, mira la fiesta, esta que arde, la rumba te llama Kaine, sal pa' la calle, pa' le ubicarle, todo el mundo va a morar al baile, sube la que sube la persona en esa conga, mueve la cadera, esa voz queda la hiponga, una terrorista fue su cuerpo, una bomba que explota cuando le quitan, mami tira, tira, tira tu paso, tira, mami tira, 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 y